Muy estimados todos, pueblo de la región de Tacuarembó y de Rivera, es un gusto llegar a ustedes en estos días que celebramos la Navidad y que por cierto entonces vamos desarrollando aquellos modos de vida tan queridos por Jesús que se expresan en los saludos, en los cariños y afectos compartidos, en esta disponibilidad hacia el encuentro con el otro. Es una fiesta que nos vincula a todos y que todos de alguna forma celebramos, con mayor o menor adhesión al núcleo y al contenido primero que ya tiene, pero que moviliza a todos los hombres y mujeres del mundo y que también entonces deseamos que sea así para nuestra gente. En esta Navidad ha de resonar la palabra de Dios que nos dice no teman porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Salvador que es el Mesías, el Señor. Que ese Dios con nosotros que vino en el pesebre de Belén, nosotros como los pastores recibamos la buena noticia que nos da la verdadera alegría. Les deseo todo bien para esta espera y que el niño Dios llegue al humilde pesebre de nuestras vidas y lo irradie e irradie su luz sobre ellas. Y así entonces podamos ser resplandor de aquel que nos ilumina la vida, Jesucristo, el Señor resucitado, que lo contemplamos en la pequeñez y en la fragilidad del niño Dios en el pesebre de Belén. Feliz Navidad para todos.